Para llegar a este hermoso paisaje natural, tendríamos que tomar un vuelo desde Lima hasta Juliaca, aproximadamente por una hora con 15 minutos. Llegados a Juliaca, tendríamos que llegar al distrito de Sandia, capital de la provincia del mismo nombre, perteneciente al departamento de Puno, en un viaje que nos va a tomar aproximadamente cuatro horas y media. Llegados a Sandia, tendríamos que llegar al centro poblado de Quiquira, por un camino de trocha, por aproximadamente una hora y media. Llegados al centro poblado de Quiquira, tendríamos que subir la pendiente de un cerro a lo largo de tres kilómetros por aproximadamente 30 minutos y llegamos justamente aquí, a la chacra de Vicentín Apoco y su esposo Pablo Mamani, quienes han sembrado lo que en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, ha sido reconocido como el mejor café del mundo. La agencia de Noticias Andina ha llegado justamente hasta aquí, para conocer las bondades de este delicioso café. Mi nombre es Luis Iparraguirre y acompáñenme junto a Brian Reina para conocer a los protagonistas de esta historia. Luego de la larga caminata, Vicentina nos recibe afectuosamente en la casa que comparte con su esposo Pablo y su hijo Ángel. Una casa que carece de luz, agua y desagüe y sin embargo, es el centro de operaciones de una chacra que brinda un café que sorprende a los paladares más exigentes. Mi nombre es Vicentina Apoco Palero y mi esposo Pablo Mamani Apaza y mi hijito Ángel Mamani Apoco. Y soy ganadora y el mejor café del mundo del año 2018. Mi papá siempre ha sido agricultor, entonces, de esa fecha, mi papá se ha afinado y yo he asumido como agricultor. 6 cibadillas de café yo tengo. Y tengo café borbón, ticia, típica, catura roja, catura amarilla, mi esposo café pachi. Siempre nosotros, para mejorar nuestra calidad, miramos la lona, ¿no? Cuando es lona llena, pues echamos. Nosotros necesitamos carretera y después agua y luz energía. Con eso podemos mejorar más, ¿no? Carencias que no han minado la creatividad y la pasión de estos agricultores que han sabido sortear la pobreza para vivir de lo mejor que saben hacer. Cultivar café. A pesar de esta geografía agreste, a pesar de no tener la asistencia en carreteras, en electrificación, en saneamiento, que al final se configura en calidad de vida, a pesar de todo esto, somos campeones. Campeones del mundo. Lo le decimos al Estado, podemos ser autosostenibles con nuestros productos, no solamente con el café, con los cítricos, con la papayita, con la piña, con el rocoto, con el aguermanto, el cacao. Estos productos ofrecen autosostenibilidad a la familia. Una historia de amor, no solo por el café, sino por la unión familiar que tanto puede hacer a pesar de las vicisitudes propias del aislamiento y el olvido, y que, sin embargo, han sabido alzar el nombre del Perú en lo más alto de la gastronomía mundial.